2. Nuestro cabrón 3. 4. 10. 11. 12. 13. 15. 15. 16. 16. Mira, los mecánicos son bien cabrón, si yo fuera el salvador, quitar la cabeza, o sea, va a sacar el tiempo, quitar la cadena, entonces, ya uno tiene que ser un mecánico que ya sabe como lo hace, como lo desarma, pero lo más caliente son los pichos que quedaron, la rellenada, las semilladas, ya están recobrando, pero no sé si ellos pegan. ¿Cuánto saldría caro? ¿Cuánto saldría? Bueno, me caen como los amarillos, salen como unos tres, quinientos, o cuatro. ¿Sí? Un descuido ese cabrón. ¿Ya fue eso? Fue descuido, fue de arena, yo creo. Siempre sí son. Es fácil, me puedo descargar. Ay, pues de las sigo nos queman los carros. Y son carros más o menos, más un montón de viejas, pero se quedan, ya los dejan, ya los llevan, ya llevan un super pichos. Y las puertas de encuentro llevan todas las quemadas, pero estén tan cuadraditas todos ahí. ¿Qué ha dejado? No, yo también llegué a tener varios carros. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tenía patrón quien me pusiera a la mesa. O sea que me dijeron, salía así, no se ponía. Me hizo. Pero para mucha cosa es muy diferente. ¿Verdad que? Me traen un carrito. No pongo un carro para tener un cuerpo, es para trabajo. No, 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 no. Yo estoy haciendo chapitas. Ahora, ¿sí salen que estoy trabajando? A las 9. No, sí, seguro. No, sí, sí. Se va rápido. Solo estoy de 20 por si el carro se quedó. Sí, pues ya la vaga. Ya le camino. Ya camino a dos cuadras. Especialmente. Así es. Ya le mandamos más a José y José en la noche, si puede, cuando está con Santa. No, pues sí, me pido, pero no se me salgo. Para que realmente esté todo loco. No, no se regaló, no se lo mandó. Está bonito la Jolpita. La Sandy con los dos. ¿Ustedes se agreden? La regaló el 8. Ya le pedí un carro, ese es el 5. El 5. Ustedes se agreden. Ya no le pedí un carro aquí. Ya se nos dejaron. Ya, pues comienciado a manujar. Ya, ya nos vamos. Antes de d adoptarnos el 5. Ya, vamos con 2. Aquí estamos. Se regresaron de nuevo. Llevamos aquí, dos. No hay churón. Ay, es suena a nadie. Eso sin la potencia. Vamos a bajar a ver el chica. De no hacer algo que le ha regresado. Ergante, sí traía sus tenis. Entonces, ya se ha como... A una, casi menos se maneja así. La chatarrería, ¿cuánto le vas a dar? 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 La ciudad de Guadalajara El chaval de la ciudad de Guadalajara ¿Qué es el aceite de la pared? ¿Tú? 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 ¿No? 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 No vamos a usar sin lugar. ¿No? 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 ¿No te quedas que no se... ¿No? ¿No? la cerveza, todo lo que grita, cuidado, lleve como 3, si me traje mis 450 por lo que lleve, mi chaparrita, lo argentino, y el carro que deja bien, me dio 4, si me tome llevo como, me metieron una bochita, se me cobren, llegó al kilo que me dieron 100 pesos o no llegó al kilo, me dieron 100 pesos la puerta, chofer abran subíranos por atrás que se me va a hacer hay hambre, ya no me paga está tomando el bebé agua es agua chavo, se me van a las patas jajajajaj viene, se va a meter la pinche trampa de ratol y con la tigana que le agarró la mochila, le agarró el rojo yo no me aviento así si no me levanto el hueso no me tomo se me van a meter la pinche se me va a meter la pinche si no me va a meter se me va a meter si no me va a meter Más información www.máscara.com La ciudad de Guadalajara Ven como el cartel de la plaza está hostigando a alguien con el rojo por esta zona de la Huizachera, Santa Cruz del Valle, hasta las motos traen poquitos rojos con los que están hostigando. Y esos de las motos pasan ahí por tu casa por unos escapes que hacen lo que hacen. Así, ya lo andan hostigando también. Ahorita se la pelaron porque creyeron que ya el teléfono estaba apagado y ya vimos todos los rojos, gris y blanco, vehículos y visibles de vestimenta son del cartel de la plaza y ya ahorita no los ha insertado. El primer taxi en esta zona desde toda la tarde. ¿Por qué estamos? Bien. Bien. todo en medio hola cuando gracias caribe cual fue la cual fue la cual fue la que modelo yo tuve hay caribe y hay yo tuve dos las dos tuve el cheteros cuatro puertas y la gente no se trata de la que tiene dos puertas y la que tiene y la que tiene y la que tiene yo creo que se hayan hecho cuatro puertas si pero la que tiene cuatro puertas la gente en población parcura ahí de cien cuatro puertas y hemos no la que viene era la gente era segundo sueño y 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 el cartel la plaza y 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 como ven familia ahora el cartel la plaza nos quiso hostigar en la tarde con el rojo gris y blanco pero al ver el teléfono se la pelaron pues se escondieron a los carros rojos nada más dejaron gris y blanco y ya ahorita de venida creyeron que el celular estaba descargado y vieron todos los carros rojos que había gris y blanco son del cartel la plaza así te presionan al suicidio si me entiendes otro carro gris si me entiendes si me entiendes si 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 es muy muy bien éx asp Al mismo tiempo todos, rojo, gris, blanco, ¿se me entienden? Así opera el cartel La Plaza Familia. Ya tenemos más de, bueno, desde 1994, enfrentándonos y se las han pelado, como dicen. Y lo seguirán haciendo. Con una luna hermosa despedimos esta grabación, familia. 50 minutos se la peló el cartel La Plaza. Se confió, creyó que esto, creyó que esto estaba apagado y todavía batería para más.